Ando fenomenal en animación suspendida, bienvenida al laberinto de este puto fauno homicida Una muchacha agradecida me dejó sin saliva y la salida entre nubes psicotrópicas de jazz Encuentro la paz en mi agonía fenomenal, me encuentro a solas con mi melancolía All day, con all green y un green del faaltide, esta es la mierda que me avienta pa' los aires Entre sonitos locos yo me encuentro cuerdo, recuerdo un mal sueño y te lo cuento entre susurros inaudibles Mentes sensibles caen en coma cuando subo un vatio, mueren templarios en tu patio Y se debatió entre el bien y el mal, el vallín clan, el lado oscuro nunca está de más Tú solo vente, es diferente a cualquier cosa avistante Rabiwan que novia grita un corazón distante Olvidando cada paso que voy dando, ando merodeando por las sombras con la company Borro mis huellas, no quiero saber más de ellas, la noche es joven y la luna me cobija bajo una suave luz que baña todo el habitáculo Especulo que el pasado no distraiga mi futuro Mientras lleva el presente mantente fuera de órbita Preciso de encontrar una manera de olvidarme de su aroma Convertir cada montaña que me encuentre en una loma Aumentar mis defensas que no me jodan Me ocultaré tras las notas de piano de un club de jazz O saldré si tengo que pillar papel de cara a la pared Y con las piernas separadas me interrogan Pero yo, yo no clavo puñaladas Por eso estoy feliz con mi propio yo Mi espíritu descansa cada noche al olvidar su voz Ya no hay recuerdos que me amarguen la existencia El tiempo pasa rápido, es cuestión de paciencia Olvidando cada paso que voy dando Ando merodeando por las sombras con la company Con la super mega Pienso en rap, respiro rap, llanero rap Super mega flow Olvidando cada paso que voy dando Ando merodeando por las sombras con la company Con la super mega Pienso en rap, respiro rap, llanero rap Super mega flow Super mega flow Super mega flow Pienso en rap, respiro rap, llanero rap Super mega flow 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 Super mega flow